La familia se salvó de morir calcinada en un incendio que dejó en ceniza su vivienda en Villa El Salvador. Debido al siniestro, los ocupantes del inmueble lo han perdido todo. ¡Se quemó! Un incendio de medianas proporciones se produjo esta madrugada en Villa El Salvador. Aparentemente, una explosión producto de un cortocircuito habría sido la causa del siniestro, que ha dejado prácticamente a una familia en la calle. Bueno, aparentemente ha habido un fuego en la parte trasera de la casa. Creo que los vecinos se dedicaban al negocio de la cachina, ¿no? Y parece que eso ha ocasionado el inicio del fuego. ¿Cachina se refiere a reciclar? Exacto. Ah, ese... Se comenta, ¿no? Pero más no sabemos. Después, lo que sí sabemos es porque se cuenta con un grupal de WhatsApp donde los vecinos han comenzado a comunicar del siniestro y se han apersonado para ayudar, pues, apoyar a sacar sus cosas. Se llamó a los bomberos que han tenido dificultades para ingresar por el mismo tema de la presencia de las tranqueras. Y, bueno, se han demorado un poco, ¿no? La llegada de los bomberos fue crucial para que el fuego no se propague y luego de 40 minutos de arduo trabajo, los bomberos pudieron controlar el siniestro. Empezó a salir la gente, yo también me asusté, había inmobadera. Y salimos a ver, uy, estaba la llamarada altísima. Menos mal, ya vinieron los bomberos, pero no podían controlar, han llamado más bomberos. Ya han venido al aguatero y así de esa manera ya han podido, se han quemado cuatro casos. Y ya, menos, ya están controlando, yo creo que. No se registraron víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales, pues doña María, la propietaria del inmueble, quien no quiso declarar ante cámaras, ha perdido casi todas sus pertenencias. Lo único que pudo salvar fue la vida de su hija, a quien sacó en medio del fuego en este coche. Un bombero que resultó herido fue atendido de inmediato por los paramédicos que se encontraban en el lugar. Aparentemente se habría ahogado con el humo del fuego. Al parecer este inmueble era utilizado como un almacén de productos reciclados, lo que hizo que el fuego se propague con suma facilidad. Varios vecinos tuvieron que salir de sus casas por el temor a que el fuego también alcance sus viviendas. Sin embargo, la situación fue controlada por los bomberos que llegaron hasta el lugar. Lamentablemente...